Nuestro editorial titulado La Imperfecta Seguridad Social, tal cual es, resulta insatisfactoria para médicos afiliados a las aseguradoras y aspirantes a pensiones dignas al pasar a retiro de la vida productiva. Imposible desconocer, a los fines de reformarlo, que el sistema de protección en salud y de subsidios para jubilados y dependientes quedó atrás en el retorno de beneficios a los afiliados principalmente. Igual, profesionales de distintas especialidades se sienten mal retribuidos y una parte sirve con exigencia de pagos adicionales o copagos o permanece fuera del sistema voluntariamente. La base financiera de la seguridad social está muy lesionada por ilusiones y evasiones y para las ARS lograr rentabilidad es tan primordial que compensan la falta de ingresos disminuyendo coberturas. Hasta las clínicas reclaman mejor tratamiento. El asegurado que en buena ley la solventa es el más perjudicado por las imperfecciones reinantes. La solución estructural al insatisfactorio estado del régimen asegurador, junto con el pensionista, tiene que provenir de una mayor captación de recursos para cubrir hospitalizaciones y consultas, procediendo con mecanismos de detección y severas sanciones a quienes cotizan por debajo de las reglas o estafan para no hacerlo. Y en vez de restar extemporáneamente porciones a los ahorros reservados para el final de la vida laboral, urge preservarlos y acrecentarlos. Un capital operativo que siembra futuro en manos de múltiples prestatarios.